¿Tú conoces la fama máxima? ¿Tú no conoces la fama máxima? Estamos a puertas de una nueva jornada de elecciones municipales, y tal como en la ocasión anterior ocurrida en 2021, será de dos días. No porque se trate de evitar las aglomeraciones como en aquella época pandémica, sino porque, además de elegir alcaldes y concejales, se une también la elección de gobernadores y consejeros regionales, en donde, a pesar de la importancia que tienen estos últimos cargos, para los efectos de la propaganda se sigue sintiendo como... Pero qué porquería, es un Grammy. Y en aquella ocasión de 2021, nos aventuramos de hablar de aquellos casos en donde la fama no fue suficiente para llegar a un sitio en acaldicio. Pero tal como se ha hecho con otros videos de este canal, le dimos una vuelta de tuerca, y por esta razón, en Anecdotada no tan secreto, les presentamos un top 7 de famosos que sí lograron ser electos alcaldes. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, vamos, vamos, que nos vamos. Comenzamos el recuento con alguien a quien podemos describir perfectamente con la siguiente frase. Subi-dubi, subi-du-wa, subi-dubi, guapa, subi-dubi. Y sí, no puse inserción de clip alguno, porque no sé si se ha logrado que Chile Films deje de echársela con nuestros compañeros archivistas. Tienes razón lo que dices. Obviamente que nos referimos a don Jorge Alfredo Gajardo García, o como muchos lo terminamos conociendo, el Pelao Venegas. Nacido en Santiago el 23 de noviembre de 1936, Gajardo inició su periplo en la actuación siendo parte de la compañía de teatro de la Universidad de Concepción en la década de los 60, participando allí como actor y director en una gran cantidad de obras. Además, fue actor de radioteatro en la radio de dicha universidad, y ya entrando en la década de los 70, fue partícipe en la génesis de varias iniciativas teatrales, tales como el nuevo teatro popular de la UTE, con la compañía teatral Pedro de la Barra, en donde incluso mostró obras de su propia autoría, y la Academia Teatral Adin. Pero como prácticamente todos sabemos, su punto de fama máxima se iniciaría a fines de los 80, cuando protagoniza la sitcom más memorable dentro de las que se hayan creado íntegramente en nuestro terruño. Obviamente que nos referimos a... Los Venegas. Lógico. Con este envío anímico se presenta en 2004 como parte de la gama de candidatos que el Partido Socialista, colectividad a la cual pertenecía, dispuso para la elección de concejales en la Florida. Y en dichos comisos lograría no solamente tener un escaño en el Consejo Municipal Floridano, sino que también se convirtió en el candidato más votado con 22.962 preferencias, superando en más de 7.000 a Cecilia Pérez. Sí, gente, es la mismita. Y por una diferencia más holgada, a personajes tales como Rodolfo Carter o el ex-central de audax italiano Marcelo Zunir. ¿Ah, sí? En 2008, la entonces concertación lo llama a la acción para hacer la carta oficial para competir por la alcaldía de la Florida. Luego de que Pablo Salaquet decidiera candidatearse a la alcaldía de Santiago, y por tanto la derecha puso como alternativa para estos comicios a Gustavo Asmún, quien venía de dos periodos consecutivos, siendo alcalde de Estación Central. Y bueno, en esa contienda Gajardo resultó triunfador con el 52,82% de los votos emitidos, contra el 47,17% que obtuvo Asmún. ¡Aleluya! Sin embargo, el periplo de Gajardo como alcalde de la Florida no se completaría de manera plena. ¿Cómo dijo, señor? El 2 de marzo de 2011, el mítico Pelao Venegas presentó su renuncia argumentando que sus problemas de salud le impedían ejercer su cargo adecuadamente. Y de hecho, el documento con el motivo de esta renuncia fue presentado al Consejo por su esposa, la también actriz Mónica Carrasco, y a quien también conocimos en los Venegas, en el rol de esposa del personaje de Gajardo. ¡Es todo igual! ¡Es todo igual! ¡Todo igual! Posterior a ello, se realiza una elección interna dentro del Consejo Municipal, y es cuando asume en primera instancia el rol de alcalde de su prorrogante, el entonces concejal Rodolfo Cárden. Soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. Y bueno, después vendrían los comicios de 2012, 2016 y 2021, y la historia ya es conocida. En el video que subimos en 2021, hablamos de un fallido intento de cierta personita por llegar a una alcaldía metropolitana, pero en ese mismo video mencionamos que había sido precedida de un éxito electoral, precisamente en instancias municipales. Sí gente, en este punto nos referimos a... Raquel Argandoña. ¡A la pelota! Para quienes no la ubican mucho, ya sea porque son muy jóvenes, o porque vivieron ahora dentro de un táper durante tres cuartos de sus vidas, el nombre de Raquel Argandoña está íntimamente ligado a las comunicaciones en nuestro terreno. Se ha desempeñado en la conducción de noticieros tanto en el entonces Canal 11 de la Universidad de Chile como en TVN. Y precisamente en la estación estatal fue donde tuvo su máximo punto de fama, cuando allá por 1986 se convirtió en protagonista de la miniserie La Quintrala, encarnando precisamente al personaje de Catalina de los Ríos Lysperger. Yéndonos más al terreno electoral y curiosamente de la misma manera que con el punto anterior, tenemos que Raquel Argandoña fue electa concejala antes de llegar a la alcaldía. En los comisos de 1996 fue una de las seis cartas que la derecha presentó en las elecciones de Pelarco, como una perteneciente a la región del Maule que está casi a medio camino entre Cúrico y Talca. Y bueno, volviendo a lo nuestro, Argandoña obtuvo en aquellas elecciones 1.180 votos, equivaliendo al 26,78%, y siendo superada por el también derechista y a la larga alcalde electo, Bonifacio Correa, por tan solo 17 votos. En 2000 volvería a presentarse como candidata en las entonces elecciones unificadas de alcaldes y concejales. Y en esta ocasión la tortilla se daría vuelta en 180 grados y de manera potenciada, pues se convirtió en la primera mayoría con un irrefutable 45,98%, traducido en 2.139 votos, superando a Bonifacio Correa por una diferencia de 755 preferencias. Para algunos su salto a la alcaldía le significó un plus a la comuna de Pelarco para que esta fuese más reconocida por la gente del resto del país. Aunque por otro lado no tengo claro si la gestión que tuvo la otrora Quintrala en este municipio maulino tuvo algún punto digno de destacar, positivamente hablando. Así que esa parte se la dejaré a ustedes para que la completen en la caja de comentarios. Y como siempre digo en estos casos y como ya se mencionó en el video de hace más de tres años, Argandoña decidió intentar el salto a una comuna capitalina como lo fue en este caso San Joaquín y en donde les mencionamos que tanto las elecciones de alcaldes de 2004 como en las de diputados de 2005 sencillamente le fue como él. El quinto puesto de esta lista queda para Ali Manuel Manucheri Mogadam Kashan Lobos o como se le dice de manera resumida Ali Manucheri. Sus orígenes son una verdadera mixtura nacional y cultural pues su padre es iraní su madre es chilena y nació el 2 de agosto de 1986 en Austria. Aunque para ser más precisos no captó mucho de influencia austriaca dado que a la corta edad de dos años se trasladó a Chile junto a su familia materna. Ya establecido en Coquimbo comienza a cultivar su pasión por el fútbol partiendo su periplo en la academia de fútbol Los Piratitas siendo dirigido por Mario Chirinos y ya a los 16 años formaba parte del primer equipo de Coquimbo Unido institución en la cual destacó como figura y en donde contribuyó para obtener los títulos de primera B de la temporada clausura 2014 y la temporada 2018 siendo en este último su broche de oro previo a su retiro instalando nuevamente al elenco aurí negro en la división de honor del fútbol chilensis. Este muchacho me llena de orgullo. Tras la fama que adquirió por su desempeño futbolístico que incluso lo llevó a jugar en más de una ocasión en la selección chilena se presenta a las selecciones municipales de 2021 en una candidatura plenamente independiente por la alcaldía de Coquimbo teniendo como principales competencias al entonces jefe comunal Marcelo Pereira quien por cierto lo ningunaba por su nula trayectoria política previa pero los escupidajos al cielo le cayeron en pleno rostro al militante de C pues los resultados finales de aquellos comicios fueron decidores en donde Mano Ceri obtuvo la primera mayoría con un 33,08% de los votos válidamente emitidos muy por encima del 12,73% que logró obtener Pereira para estas elecciones de 2024 intentará la reelección aunque en esta ocasión lo hará apoyado por el pacto oficialista Contigo Chile Mejor manteniendo eso sí su condición de independiente o mejor dicho de no militante y si bien por obvia razón este tiempo en la conclusión de su periplo político comunal quedará en plan lo averiguaremos se decidió dejarlo en el quinto puesto del ranking puesto que su arrastre y popularidad dentro de Coquimbo y alrededores le sirvieron de empujón para que su hermano mayor Daniel Manucheri lograra ser electo en las parlamentares de 2021 como diputado por el actual Distrito 5 que a diferencia de Ali sí milita en un partido tradicional como lo es el Partido Socialista bueno este seguimos en el cuarto lugar de nuestra lista ubicamos a así es gente el señor René de la Vega en el video que se hizo el año pasado respecto de los One Hit Wonders de la música chilena mencionamos que el particular caso de René de la Vega supinado muy en plan Edwin Presley daba señales de que cuando inició su carrera musical sería un guiño guiño a los ritmos de la década de los 60 y de hecho las canciones con las que debutó en los medios tienen un sello muy característico de la nueva ola y otro aspecto que se vio desde el inicio fue el de la autogestión pues las canciones las grabó sin ayuda de un sello discográfico reconocido el videoclip de Chica Rica en donde usaba un vehículo de sus padres y cuya actriz fue nada más ni nada menos ni nada más que su propia hermana a la pelota luego de dejar de lado su carrera musical al darse cuenta de que los canales de televisión lo llamaba más para trolearlo que para promover su música se dedicó de lleno a sus estudios profesionales con sus títulos de construcción civil y arquitectura montó una entidad que permitía a pobladores del sector norte de Santiago acceder a regularización de planos de sus propiedades y precisamente fue ese emprendimiento el que lo impulsó al siguiente nivel contribuir desde el servicio público vaya no encuentro fallas en su lógica y en las elecciones de 2016 levantó su candidatura a la alcaldía de Conchalín tal como lo hizo con su carrera musical de manera plenamente autogestionada y sin solicitar el apoyo de los conglomerados tradicionales y a pesar de que la candidata concertacionista Marcela Rosales impugnó los resultados finalmente el tricel oficializó el triunfo de René de la Vega con un total de 8.485 votos superando en 177 preferencias a la antes mencionada candidata por su apoyo en los inicios de la pandemia se sumó al grupo transversal de alcaldes que criticó en varias apariciones televisivas el manejo que el hoy extinto presidente Sebastián Piñera tuvo especialmente con la entrega de ayudas a la población más vulnerable en un momento en que las medidas de restricción de movimiento por alerta sanitaria hacían mella la situación económica de ese sector demográfico y sumado al boom de las candidaturas independientes que se dieron particularmente en las elecciones de 2021 tuvo el empujón suficientemente grande como para ser reelecto superando en esta ocasión por casi 10 puntos de diferencia o casi 5000 votos a su más cercana contendora la actual ministra del trabajo Janet Jara para estos comisos de 2024 buscará su tercer y último periodo alcaldicio y nuevamente lo hará en calidad de candidato plenamente independiente teniendo como principales rivales a la candidata oficialista Grace Arcos el humanista Eric Coñomán el ex militante del PRI y hoy independiente apoyado por demócratas y amarillos Rodrigo Caramori y la representante de republicanos Macarena García Guedobro y antes de seguir con el resto del video nos tomaremos un ligero refrigerio el cocaví virtual para evitar la fatiga mental y visual así que permítanos una pausa y ya volvemos y ya están aquí provistos de un cargamento de antialérgicos y pañuelos desechables nuestros recomendados de pana pues comenzamos este viaje que para donde vamos no hay riesgo de baches u hoyos en el pavimento que no hayan sido arreglados por las respectivas autoridades de turno no sabes que hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con tv guía la más completa guía de programación disponible en instagram y en formato de lujo encuéntrala como arroba tv guía guión bajo oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia arroba tv guía guión bajo retro punto oficial si los recuerdos vuelven nosotros también teníamos que hacerlo la nostalgia revivida de césar descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de youtube porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas es que estamos más vivos que nunca somos tv en serio punto com estamos creemos porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía es que existe este rincón de la web tributo Hernán Olguín subimos periódicamente fotos y extractos de vídeo a nuestras redes sociales y también tenemos nuestros podcast hablemos de mundo y 40 años de mundo en donde revisamos todo lo bueno que nos dejó este tremendo programa cultural un espacio en la web para cargarnos de toda esa alegría y buen ritmo que necesitamos día a día esto es arriba fm búscanos en instagram como arroba arriba fm y entérate de nuestra programación en cada uno de los posts que publicamos diariamente sientes nostalgia por las telenovelas chilenas de antaño pues acá está tu rincón indicado entre teleseries subimos constantemente extractos de icónicas producciones dramáticas a nuestra sucursal de instagram arroba entre teleseries un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia noventera se llena de color buen ruillismo y sobre todo de magia somos la comunidad tributo de encontrémonos en mundo mágico subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro instagram arroba mundo mágico estudios y también tenemos nuestro podcast completamente mágico disponible tanto en spotify como en energic y también con asociación a través de canales regionales aliados como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta estamos acá para darte una manito descuentos rata la comunidad de ofertas más grande de chile disponible en descuentos rata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera un buceo lo más profundo de los datos freaks e historia pop tanto de chile como del resto del mundo en un acogedor rincón curiosidades chilenas en través de todo su material habido y por haber en su sucursal de instagram un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica tanto nacional como internacional es lo que ofrece el nuevo telearchivos en través de su magro cientos de viejos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo tanto en instagram como en youtube y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión y tal como fueron los avisos comunitarios de canal 15 lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio ninguno pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio en el bronce de este podio virtual ubicamos al señor patricio achurra garfias nacido en 1948 y con estudios escolares realizados en el emblemático liceo jose victorino de astaglia fue desarrollando una prolífica carrera como actor principalmente en el rubro de las telenovelas sus inicios se marcan en 1975 con teleseries tales como maría jose y jj juez en donde precisamente compartió el elenco con el hace poco fallecido walter clij estoy tan sorpresa como todos ustedes y al año siguiente estaría presente en producciones hechas para tvn como lo fueron sol tardillo la colorina y martín rivas al comenzar los 80 volvería a canal 13 siendo parte de la exitosa teleserie la madrastra y a partir de ese momento se convirtió en figura estable tanto en los 80 como en los 90 del área dramática del entonces canal del angelito en los 2010 formó parte de algunas teleseries de la ya venida menos área dramática de tvn y desde 2022 ha estado en algunas producciones de mega tales como hasta encontrarte juego de ilusiones y actualmente en al sur del corazón y como se habrán percatado no mencioné la década de los 2000 en donde si bien obtuvo actividad actoral televisiva con las series juveniles 16 y 17 de tvn fue precisamente en los inicios de esa década en donde se marca el inicio del periplo político municipal de achurra apoyado en ese entonces por la democracia cristiana partido en donde él militaba se presentó a las elecciones de 2000 por el municipio de pain logrando ser concejal con un total de 3.894 votos aunque muy por debajo de los 7.482 que obtuvo el alcalde electo en aquella instancia el candidato Udi Enrique Canales sin embargo tendría su revancha en 2004 instancia en la que debutaba las elecciones directas de alcaldes separadas de la de concejales y representando la concertación iría a don Patricio Achurra y en esa ocasión sí logró el triunfo superando por más de 30 puntos porcentuales al antes mencionado Enrique Canales Extraordinario intentó repetirse el plato en 2008 sin embargo la derecha optó por una carta nueva más exactamente el concejal RN Diego Vergara y en aquellos comicios cayó dignamente con un 42,56% de los votos emitidos contra el 53,08% que obtuvo Vergara Al año siguiente probaría suerte en la elección de diputados por el distrito que cubría precisamente a Paine además de Buen San Bernardo y Calera de Tango y lamentablemente en esa ocasión no logró el escaño alguno pues fue superado por don y a un también exalcalde conocido por Para el 2012 volvería a las elecciones municipales de Paine pero no como candidato a alcalde sino como postulante al consejo y allí si volvería a tener éxito logrando un 11,03% que lo instaló como la segunda mayoría de aquellos comicios Y finalmente en 2016 intentaría la reelección pero curiosamente no sería al alero de la DC Tras finalizar su histórica militancia en ese mismo año se sumó a las cartas que ofreció el pacto John Marco por el cambio encabezado por el partido progresista fundado por Marco Mecarga el Gresen 2000 Enrique Sominami Para aquella contienda electoral obtuvo tan solo 624 votos equivaliendo a un exiguo 3,63% La medalla de plata de este ranking le corresponde a Vladimiro Sergio Mimisa Cárcamo Por su apoyo nació en Punta Arenas el 17 de marzo de 1945 y en 1968 se embarcaría rumbo a Santiago para en un inicio estudiar educación física pero 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 finalmente le dio renda suelta a su pasión por el relato deportivo tras ser aceptado en la radio cooperativa y era de esperarse pues su primer encuentro con el relato fue a la edad de 10 años en una situación fortuita para un show de talentos de una radio magallánica en donde en lugar de cantar como el resto de los participantes se ofreció a relatar un partido luego de seguir aquella memorable campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores de 1973 el golpe de estado y posterior instalación del régimen militar lo obligó a una pausa en su periplo de comunicador pues su condición de militante del partido socialista le conllevó a ser detenido y recluido por un mes en el estadio nacional y tras su liberación cruzó la cordillera en donde tendría su chamba de vendedor viajero cósmico retornaría a Chile en 1974 donde seguiría posteriori con su vocación del relato deportivo tanto en la radio cubriendo el proceso de clasificación a Mundial España 82 como también en la televisión cuando en primera instancia el Canal 11 de la Universidad de Chile y posteriormente en UCB Televisión traían a las pantallas chilenas lo más selecto de la Bundesliga aunque su momento peak vendría en 1991 en la hoy extinta Radio Monumental inmortalizaría sus relatos de la mano del conjunto alvo que sí lograría ganar el trofeo continental en aquella mítica jornada de junio al ganarle a Olimpia de Paraguay bien hecho tras el consejo de un ícono de la política regionalista puntarenense como lo es don Carlos Pianchi se presenta a los comisiones municipales de 2008 y si bien mantenía su cercanía ideológica con el Partido Socialista optó por competir de manera plenamente independiente teniendo como principal escollo al entonces alcalde de la capital magallánica el DC Juan Morano y bueno en aquella contienda electoral Minisa obtuvo un total de 26.357 votos llegando casi a duplicar lo obtenido por Morano el otro era Cantagüele de Chile solo estuvo como alcalde de Punta Arenas entre 2008 y 2012 pues su deseo inicial era hacer el salto para una eventual candidatura senador sin embargo el Partido Socialista y por qué no decirlo el resto de la concertación ya tenía vistos otros nombres para aquella disputa electoral aunque igual de todos modos su cometido en la alcaldía de Punta Arenas le sirvió como empujoncito para que el militante de PPD Emilio Bocassi lo sucediera en el cargo por el periodo 2012-2016 oye estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta y el indiscutido número uno de esta lista es Don Carlos Luis Chandía Alarcón vaya no encuentro fallas en su lógica nacido en Coihueco el 14 de noviembre de 1964 se ha ganado merecidamente su fama y respeto mediante el arbitraje de fútbol labor que desarrolló desde 1988 de manera profesional aunque ya había partido tres años antes con un curso de arbitraje amateur Chandía dirigió grandes partidos a nivel nacional e internacional destacando en este tópico tres finales de Copa Libertadores de América como lo fueron el duelo de vuelta entre Once Calas y Bucayunos que fue empate uno a uno en tiempo reglamentario y victoria de dos a cero de los colombianos en definición a penales en 2008 el partido de ida entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Fluminense donde los ecuatorianos ganaron por 4 a 2 y la Copa Libertadores de Dópez 9 con el partido de vuelta entre Cruzeiro y Estudiantes el 15 de junio de 2009 en donde el equipo argentino ganó por dos goles a uno también añadió a su currículum la final de la Copa Sudamericana 2004 en donde Bucayunos le ganó a Bolívar por 2 a 0 y junto con ello su presencia en la Copa Confederaciones Alemanes 2005 en el Mundial de Clubes Japón 2005 y también en el Mundial de Fútbol Alemanes 2006 en donde ahí solamente prestó labores de apoyo tras su retiro de las actividades en cancha a fines de 2009 ese mismo año donde también dirigió el recordadísimo partido de Copa Chile en Rapanui en donde Colo Colo le ganó por 4 a 0 a la selección isleña lo recuerdo como si fuera ayer es llamado por la ANFP en ese entonces presidida por Harold Mike Nichols para ser jefe de la comisión de árbitros a mediados de 2010 bien hecho su periplo político lo iniciaría en los comisiones municipales de 2012 y con el apoyo de Renovación Nacional se presentó como la gran carta para competir contra el alcalde de Coyihueco de aquel entonces el PPD Arnoldo Jiménez con un estrecho margen de ventaja más bien un 48,88 versus un 46,26% Chandía logra ganar la contienda y se convirtió en alcalde de su querido y natal Coyihueco por su apoyo para las elecciones de 2016 se repetiría el escenario pero esta vez con Chandía yendo por la reelección y Jiménez como la carta de la concertación para recuperar su puesto alcaldicio y en aquella ocasión el margen sería mucho más amplio con un 56,9% para Chandía versus el 43,1% para Jiménez extraordinario su labor enfocada en el desarrollo integral de la comuna y que se ha materializado en obras tales como el nuevo CESFAM de Coyihueco y la pavimentación del camino que la une con sus vecinos sureños de Pinto le ha brindado un alto apoyo ciudadano que en 2021 se tradujo en una inobjetable victoria con un escuchen bien 74,16% de los votos pero que ven mis oídos mano no lo puedo creer debido a que las disposiciones legales solo permiten un máximo de tres periodos alcaldicios consecutivos cae de cajón que para estos comisos habrá sido sí un nuevo alcalde para Coyihueco y quedará por saber si la notable gestión de Carlos Chandía servirá como envío anímico para el Udi Juan Muñoz que es técnicamente la carta electoral del bloque político que en su momento lo apoyó allá por el casi lejano 2012 así que obviamente lo averiguaremos y bueno gente si les gustó este video como siempre les invitamos a dejar su pulento like y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal les invitamos a hacer su manu eficiente suscripción con clic a la campanita y todo que te dejará con toda la suerte para que tengas toda la claridad para elegir a tus candidatos favoritos incluidos los de Core y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras subcursales de redes sociales especialmente en Instagram donde publicamos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos como por ejemplo en la siguiente entrega en donde revisaremos las razones por las cuales no hubo Teletón en ciertos años anda la osa hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo, depende solo de ti, dale el día libre a tu conciencia para comenzar y recibelo como sincera, fiesta de hermandad, lucha por lo que queremos y no desesperes, todo saldrá bien, hoy puede ser un gran día y mañana también. El Banco de Chile abre sus puertas a la generosidad, es la Teletón que nos une. Hoy puede ser un gran día, no lo dejes escapar, el día más oportuno para cooperar, que todo cuanto se reúna será gracias a ti, no te quedes hoy en casa y ven, ven a compartir. El compromiso de Chile es el compromiso del Banco de Chile. Teletón 94, 2 y 3 de diciembre.